hola hola matoloqueros, hola hola como estan? aqui estamos probando la pulsar de pocitos y ya estamos y bueno estamos en una pulsar ns 200 stock no tiene modificación alguna es una moto bastante bastante coqueta porque obviamente todos sabemos que las vibraciones de este motor no se sienten son muy pequeñas la respuesta que tiene ante el acelerador es muy buena me gusta me gusta el torque que tiene obviamente el tablero digital ayuda muchísimo sin embargo no tenemos marcha en granada y eso a veces pues digo no es nada malo pero si confunde porque no se en que marcha voy wey ahorita creo que voy en tercera si no me equivoco puños tienen luz wey entonces eso ya lo habia visto en todas las pulsar algo que no tiene la mia y me gusta mucho el bluetooth no no es cierto no es un bluetooth es la marca de vallas mucha gente piensa que es bluetooth y hasta luego sube capturas de eso en cuanto al manejo les repito es muy sencilla se siente muy bien nada de vibraciones muy buena velocidad la respuesta de los frenos ahorita la vamos a checar a ver que tal que tal sale el delantero frena de inmediato y el trasero también disminuye la marcha encabronadamente me gusta mucho las luces no las he podido probar obviamente desde dia pero es bastante bien la posicion de los retrovisores esta bastante comoda si te permite ver nada mas con bajar la mirada eso es muy bueno ok en cuanto al cambio de velocidades es bastante sencillito vamos a probarlo aqui es bastante sencillito el cambio de velocidades no se siente obviamente la carrera entre velocidad y velocidad es bastante me gusta me gusta la respuesta es buena moto la recomiendo obviamente no tendre porque no recomendarla según me ha dicho pozos no le ha dado problema el famoso problema del de la mezcla de aceite con anticongelante yo creo que depende de esa esa falla depende mucho de como uses tu moto como la cuides como la trates y por lo menos a el no le ha dado ese problema de esa mezcla imperfecta ah creo que ya voy en sexta es lo que les decía no se en que velocidades voy esta bastante comoda para mover de lado a lado es muy cómoda no cuesta nada de trabajo y la respuesta de la moto es bastante bastante buena vamos a meternos aqui de nuevo a a viaducto creo que estoy en cuarta y digo creo porque no se entonces rápidamente no es una review como tal simplemente es así como como mi opinión sobre esta moto me me satisfacen mis necesidades lo único que no me gusta es que sea 200 obviamente al ser 200 y meterme a estas vías de alta no es posible por reglamento aqui si porque no hay otro camino pero este no me gusta que sea 200 obviamente pues eso contra el reglamento de tránsito no puedes hacer nada porque aunque le pusieras una estampita 250 o algo asi pues al final del dia si te detienen y ven tu tarjeta de circulacion pues se van a dar cuenta verdad los frenos vamos a ver los frenos oh tienen una respuesta tremenda esta suelta esta suelta esta suelta anda ya ya agarro calor ahi va pozos furbando a sasha despues de la calle de ayer tenian que reencontentarse jajaja 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 y bueno eh ah miren otro choque ah que buen oh que buen putazo estuvo criminal criminal ahi se va el pozos ahi se va el pozos si se dan cuenta sasha tiene un despegue muy fuerte no se si le va el pozos señor pozos en la vortex 300 no me voy sin antes mandarles saludos a leo motoblogs brian archundia juan pablo lezama hernandez gustavo sarmiento zahid bautista jesús reyes yusei fudo bbb hcvb y carlos rucardes siempre estén atentos ah